La cuenta no tiene limit, limit El cuello frozen por eso tengo el jackie combinado con el peenie Peenie, no me asocio con ratones Pero yo no soy lingüini, weenie No me hago el de chimene, no Solo cuento de ñamines, mines Pasamos los miles La cuenta no tiene pausa, tampoco la movie Tengo shorties de todos los colores como si son teletubbies Pantalones y amiris, colote ni lubies Dicen que ellos halan perros ni en la calotudie Los problemas ya no son monetarios Pa' llegar me esconga, pues me importa Tengo lleno el calendario de tu lazo y yo soy el veterinario Nacimos pobres pa' morirnos millonarios Tengo el banco virado, todo es más que coronado Yo soy la extensión de quienes ellos están conectados Estamos dando hits, ya no basteamos de faos Y ahora me estás buscando tú el que nunca me ha buscado La cuenta no tiene limit, L.U.V. con el jean amigui One more lead, leyenda como Biggie Una shorty me mintió y yo no confío ni en seguir La cuenta no tiene limit, limit El cuello frozen por eso tengo el jackie combinado con el peenie Peenie, no me asocio con ratones Cabrón yo no soy lingüini, weenie No me hago el de chismes, no Solo cuento de ñamines, mines Pasamos los miles El joseo se volvió mi vicio Ahora todos quieren ser pana por un beneficio Ya me compré un oxígeno, ya no me asficio Y me puse pa' joseo, ya estoy fuera de servicio La cadena que tengo se compara un edificio Las inversiones que yo tengo no son desperdicio Si se cae la puerta yo vuelvo y la reinicio La cuenta está fuerte sin hacer ejercicio Me bloquearon digital pero no en vida real Tengo nieve en el cuello si quiero puedo esquiar No me gusta la mate pero me toco sumar Después que yo lo sumé me toco multiplicar Empezamos de cero, cero Estoy muy alto en la cima desde acá arriba no lo veo, veo Después que yo le doy de una vez lo bloqueo La cuenta no tiene limit, limit El cuello frozen por eso tengo el jackie combinado con el peenie Peenie, no me asocio con ratones Cabrón yo no soy lingüini, weenie No me cuento el chimene, no me cuento el chimene, weenie Pasamos los miles, pasamos los miles, weenie Lilian y Roboy El cuello frozen por eso tengo el jackie combinado con el crimen No leave me gang J Money De Nueva Ola Shka De Nueva Ola Shka